Muy buenas, bienvenidos a Tareas del Game Pass, sección donde intentaremos explicar de la forma más breve y sencilla cómo realizar estas tareas. Tarea del Game Pass, semanal, roba y luchar en Red Dead Redemption 2. Esta tarea es muy sencilla ya que lo único que tenemos que hacer es ejecutar el juego. Una vez lo ejecutemos nos saltará la tarea como completada. Tarea del Game Pass, semanal, gana 5.000 puntos de estilo en Cluster Track. Los puntos de estilo nos los van dando por ir haciendo diferentes acciones en cada fase, como saltar, sprintar o completar esta rápidamente. Entonces vamos acumulando puntos cada vez que completemos fase. Yo he tardado unos 5 minutos y a mitad de la quinta fase es cuando me ha saltado la tarea como completada. Y bueno, es eso. Es sencillamente seguir completando fases. Cuando lleguéis por la quinta ya seguramente os saltará también la tarea. También lo que podremos hacer para facilitarnos a acabar las fases es desbloquear habilidades especiales. Esto se hace con los puntos que vamos obteniendo en cada fase. Por tanto, a la media que vamos jugando podemos irnos a este menú de habilidades y desbloquear diferentes ventajas que nos facilitarán las diferentes fases. Si conoces alguna otra forma de hacer estas tareas, te animo a que la compartas en los comentarios de este vídeo. Y ya está. Saludos y hasta la próxima. Xbox. ¡SSD! Mira, son los retrocompatibles Series X Rain Pass No, no No, no Rain Tracing Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia No, ya me dañe que risa Baby Atmos Smart Delivery Mondo Mondo Kiss Balls No se dice Xbox Se dice Xbox Que te vayas a la mierda